Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué veo así? ¿Qué pasa? Mierda, tenía café en el dedo y se me mojó la pantalla ¿Qué pasa? Me cago en la puta, neno Te doy una pa... Mierda, ay, me cago en la hostia Mira, mira, mira No me va, tío ¿Qué me pasa? Yo creo que ya No, 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 no ¿Qué cojones está pasando? Mira, mira, que no nos lanza la habilidad Lucía, no borres el mensaje este de mentor, coño De verdad, acaba de donar 50 suscriptores Y va Lucía y le borra el mensaje porque es que ve mayúsculas De verdad Lucía no tiene miramientos, chaval Se la suda todo ¿Las reglas o las reglas? ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Señor, ¿cuál excusa, señor? Solamente yo hago aquí las putas preguntas, recluta ¿Lo entendiste? Señor, sí, señor Pues te lo agradezco mucho ¿Ahora ya puedo dar las órdenes? Señor, sí, señor ¿Estás asustado? ¿Te pusiste nervioso? Señor, sí, estoy nervioso ¿Yo te pongo nervioso? Señor Las reglas se respetan Es que lo de Lucía O sea Eh, multiplicar 5 euros por 50 subs, ¿vale? O sea, son 250 pavos Y va Lucía y lo silencia Te voy a dar 3 segundos Exactamente 3 pinches segundos Para que quites esa estúpida sonrisa de tu cara O te juro que te arranco los ojos con los dedos Y te cojo por el cráneo 1 2 3 Señor, señor No puedo, señor Sin cada madre Keizuk, yo también sé hablarlo, ¿eh? No te vayas de ahí Tengo una lengua rara O sea, que solo lo hablo yo Soy especial Yo también sé hablarlo perfectamente O sea, lo que está diciendo Sheikud Está hablando en turco Está diciendo que Si leemos lo que dice Que le debemos 100 dólares, ¿no? Entonces, yo voy a hablarle en turco Le voy a hablar en turco a este chico No me vais a entender, obviamente Lo que voy a decir Pero es para que me entienda él, ¿no? Es como un mensaje en clave Vale, entiendo Me imagino que me ha entendido perfectamente A ver, cuando hablo turco Modifico un poquito la voz Porque con mi voz natural No me sale hablar turco Tengo que Tengo que hacer así Pero vamos, que él me ha entendido ¿Cómo se dice en Turquía? Creo que me voy a morir Pues se dice Vot premade Eres un hijo de puta muy listo, desde luego ¿Cómo se dice en Turquía? Necesito ayuda, soy paralítico, ¿no? Imaginar que os atropella un coche Imaginar, os atropella un coche Y tal Necesito ayuda, soy paralítico Vale, eso se dice dos palabras Que es Yasuo top Yasuo top Se identifica eso Necesito ayuda, soy paralítico Pues si os pasa algo allí ¿Cómo se dice? Por ejemplo No te voy a ayudar Imagínate Tú a un turco le dices Oye, ¿me das 5 euros? Si él no te los va a dar Te va a decir Yo no he roto No sé qué dijo, pero miente Eso lo vais a ir O sea, es viajar, ¿eh? Sí, hay que viajar y conocer el mundo Baja la sensibilidad de apuntado Si fallas mucho Puede ser por eso Eh... No, no Realmente soy yo que soy manco No, no No creo que sea por eso Tengo días que acierto todas Y días que no meto una Eso lo dice mi novia, vamos Va, se me ha halado ya 160 o así No sé cuántas habrá Uy, mira Mira Gallo Mira Gallo El otro día vino por aquí ¿Qué tal, Day? ¿Cómo estás? Pues mira dónde está Gallo Mira dónde está Gallo Mira Invictus Mira aquí Invictus ¿Qué? Disfrutando, ¿no? Del directo Disfrutando, ¿no? Nah, estoy de broma Bueno, Day, por aquí también estoy No te pongas celoso ¿Qué va Gallo? ¿Qué va? Estaba de broma, tío ¿Qué acabo de ver? Estaba explicando lo de la portada Que es lo de la portada Entonces justo te vi yo ¡Eh, Gallo, Gallo! Nada más Hola, hola Compañeros ¿Qué tal? Muy tarde Tenía poca vida La culpa fue mía, ¿eh? Fue mía Me caguen mis compañeros Porque es lo primero que hace un noob ¿No? Te cagas en los compañeros Pero realmente fui yo A Day le gusta que a Belin lo castigue Sí, a mí me encanta ¡Ay! ¡Ay! Casi sobrevivo, tío Mmm No le tradéis No os preocupéis Que los tradíos los tengo pillados Yo Pantone lo juego muy bien Si yo lo jugaba en el LoL Lo jugaba en el LoL mucho O sea, no... O sea, hasta qué punto puedo entrar Es el puto amo o no No os preocupéis que los tradíos los tengo pillados Yo Pantone lo juego muy bien ¡Claro que sí! Vale, la verdad que no me esperaba tanto daño Tengo que reconocerlo No me esperaba tantísimo daño Eso me pasa por hablar Si no hubiera dicho nada Simplemente hubiera jugado Lo hubiera matado Pues yo no te creo mucho Ese ha sido el problema ¡Ay! ¡No te creo! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Me cago en la leche! ¡De verdad! ¡Guau! ¡Abel God! ¡Abor el agua man! ¡Qué buenos muslos! Sí, la verdad que esta está muy buena Muy muy buena Me gusta más la normal Pero bueno Lo mismo lo decía por ti No por Evelyn Vale, vale, vale ¡Atravieso! Había entendido mal Perdóname, ¿eh? Perdóname porque... ¿Por qué en África tiene una olla Con agua caliente En el parto de las mujeres Si el bebé nace muerto Se hace un caldo? ¡No! Joder, Velf, tío ¿Qué... ¿Qué negro es eso, tío? Terrible Expuesto No ¡Ay, cabronazo de mí! ¡Mierda, tío! Putas cartas de mierda Los sustos los tengo que quitar, ¿eh? Los sustos no aportan nada Joder, qué cabrón ¿Quién fue? Fue élite, ¿no? Me cago en la leche, élite No tengo elección Eh, vosotros lo escucháis Pero lo escucháis más bajo que yo Yo lo tengo silenciado para vosotros Porque los sustos son una jodienda Te escucho muy fuerte Sí, sí, está fuerte Pero no tanto como los cascos míos Está fuerte, está fuerte A vosotros también me metí a susto, sí Con esto me desperté Hola, Zelda, ¿qué tal? Hola, tío Pinocho No, ya no doy bip Porque no sé qué han jugado nunca, bips Así que nada Hola, Regen Hola, Zelda Hola, Hierba Densa Hola, Pepe Tío Pinocho, ¿qué tal? Hola, Yoja Hola, Juana Hola, Zelda, ¿qué tal? Hola, tío Pinocho Hierba Densa, ¿qué tal? Zelda San Llanos Buenas tardes Caballero Sneco Paco Johan Nail Saludos Aime Tío Pinocho Regen Otra vez Paco ¿Qué tal, Zelda? Hola, Kiwi Sí, llegué primero Lo sé, lo sé Hoy llegaste primero Bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar el otro día O sea, ayer Fue una locura AFKs Twisted Fate Support Tal Y es imposible ganar, ¿no? Así que vamos a jugar hoy A ver qué equipo nos toca Porque yo soy el mejor del mundo Intento siempre carreglar las partidas Pero es imposible, ¿no? Con esta gente Pues sí, la verdad que sí Es que dependes mucho del equipo Es que muchas veces vas a dragón No hay nadie en dragón No te ayudan Vas por jungla Y te vienen el mid Y te viene el top lane Venga, vamos a jugar Que para eso hemos venido Está el editor hoy Y está que se ríe, ¿no? ¡No, la cagué! ¡Sos gilipollas! 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 hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver la jugada repetida porque yo juraría que era pentakill. No me jodas. A ver quién hizo la kill esa. Vaya engaño, tío. Vaya engaño, claro que sí. De invento, claro que sí. Te apoyó completamente. Aquí va 5. Aquí va 5 kills. 5-2-8. Tengo daño. Uy, esta no tiene... Draven 1. Borrado. 6. Claro, lo maté 7, pero lo maté muy rápido, ¿no? 8. 9. ¡La penta, güey! ¡Vamos para allá! ¡La penta, güey! ¡Vamos para allá! ¡Es la penta! No entiendo qué ha pasado ahí. No, no, no. Iba 5-2 y acabé 10-2 después de la teamfight. Maté ya los 5, tío. Lo para que creo que tardó mucho, ¿no? Entre uno y otro. No, lo para que tardó mucho. Tardó mucho con la... Entre la primera kill y las otras cuatro, tardó mucho. ¡La penta, güey! No, la penta no, Day. Lo siento, te has llevado un F. F por mi pentakill. F por mi pentakill. ¡Vamos para allá! Bueno, pues es una pena. Era mi primera penta, chicos. No sé qué pasa. El... El juego no está bien, porque el juego realmente cuando tú haces una pentakill, aunque sea con dos minutos... ¿Quieres parar, de verdad? No sé qué pasa. Gracias.